¡Suscríbete! 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 Bueno, es importante jugar partidos con buenos equipos como Estalle de Córdoba, que agradezco que hayan aceptado a jugar este encuentro, que fue reprogramado un par de veces por cuestiones ajenas a lo futbolístico, y así que agradezco mucho, primero, que hayan prestado a jugar. Bueno, lo segundo es un periodo, obviamente, que es de evaluación, de construcción, y hay muchas cosas que siempre van saliendo. Todos los jugadores tienen sus más y sus menos, no me gusta hablar de casos puntuales, siempre el equipo es algo en conjunto, y bueno, tanto el lateral izquierdo, el lateral derecho, estamos haciendo pruebas y en eso estamos construyendo, y en eso siempre un plantel está sujeto de mejora. El examen de los partidos es que cada semana queremos ir cumpliendo con los objetivos de cada semana, a nivel organizativo, a nivel táctico, a nivel físico, y bueno, este partido, ojalá que nos vaya posicionando mejor, vamos a tratar el lunes de jugar otro partido, y así sucesivamente, para llegar a la primera fecha de la mejor manera. Gracias.